hola cómo están en esta oportunidad voy a abrir esto de aquí de la tienda bueno vendría a ser el glory silver box pero antes de hacer eso yo tengo 30 mil de recas y pienso usarlo sabiamente bueno lo que he pensado es comprarme en la tienda la amelia amelia fallen esta amelia fallen que me falta que me falta y al completar al completar esto de aquí me van a regalar 10 mil de recas por haber comprado o mejor dicho por este evento de navidad y año nuevo algo así ya bueno voy a comprar la amelia vamos a voy a comprar y voy a completar este combo que no lo tenía y como ven me acaban de regalar bueno un certificado vamos a ver el certificado ahora en el situar y bueno ya tengo aquí el certificado 10 mil de recas lo voy a abrir también lo que he pensado también a lo que acaba de salir en la tienda la nueva caja la caja número 7 yo ya tengo las seis cajas y voy a ver si puedo comprar la caja número 7 bueno y ahora ahora sí voy a poder coleccionar todas las criaturas yo antes tenía así full criaturas ni no me alcanzaba el sitio por eso eliminaba todo pero con esto de las cajas ya voy a poder tener más y voy a comprar la caja número 7 vamos a ver cuánto lo venden a 8 mil 100 de cash bueno y eso es por el descuento por el 70 por ciento imagínense ya sin descuento esto va a estar súper caro y voy a comprar la nueva caja vamos a comprar a ver ya bueno 8 mil si me va ya me queda sólo 12 mil ya tengo ya tengo dos cajas más para hacer todo tipo de cosas y ya bueno ahora sí vamos a abrir las nuevas las cajas esto de aquí voy a comprar todo lo que me alcanza voy a usar también las ahora voy a comprar con todo con todo vamos a ver si tengo suerte o no tengo suerte estoy aquí lo voy a mover aquí estoy aquí lo voy a dejar para el final porque pienso regalarlo vamos a ver si me toca si esta vez me toca algo bueno no me ha tocado algo bueno que me regrese algo de cash de recash mejor dicho sería bueno al menos está a 600 de cash me va a alcanzar para una buena cantidad esperaremos que que me salga algo bueno voy a abrir y vamos a ver si tengo suerte en esta oportunidad voy a abrir sin mover nada voy a ver lo que me salga poco a poco o no me digas no límite bueno esto es para usar ítems más 15 no mejor dicho no límite no restricción de límites es para usar cualquier ropa si tú eres level bajo y la ropa es de un level alto te puedes poner usando esto bueno no me sirve de mucho vamos a ver el siguiente que me toca o 5 5 tickets bueno de bueno esto es para el sistema gacha esto si está bueno aquí te dan 5 en el otro creo que te daban 1 bueno vamos a ver el siguiente me tocó un king temporal ya empezamos con las gemas de nuevo otro king un punto stat otro punto stat oh power por 7 días power por 7 días estos power al menos te dan un punto stat también a ver tocame el recash ya con eso me iría contento tres puntos tres puntos bueno bueno parece que no va a tocar pero parece que tiene mejores cosas que la la gloria y silver a ver la última eso que me tocó bastante power bueno solo dan power por 7 días y estos puntos de aquí lo voy a usar también para fullear ya mi personaje ya está casi full en todo todos estos puntos lo voy a meter en mi personaje un día voy a tener todo 150 a todo esto también voy a sacar a ver que me sirve este de aquí y esto de aquí no me sirven eso que la mayoría no me sirve ya bueno eso de ahí no sirve a ver tengo 8 puntos voy a usar los 8 puntos de una vez bueno no puedo solo hasta 5 si a menos que use el bueno si tengo eso también pero no lo voy a usar todavía como se llama este de aquí esto de aquí de la stat extensión tienes que usarlo para ver que pavo ya lo apreté bueno vamos a como ven acabo de usar este stat extensión de ahí ya puedo subir más de 100 voy a aumentar los 3 puntos que me queda quiero llegar esto de aquí a 150 y quedaría listo ya mi personaje para toda la vida al primer comentario le voy a regalar este dragón blanco que me salió en una caja bueno les voy a regalar el primer comentario hasta un próximo vídeo